Así que, al igual que en ocasiones pasadas, les voy a pedir todo el silencio y la disposición para este encuentro de la entrega de símbolos entre grado décimo y grado undécimo del año dos mil veintidós. Muy buenos días distinguidas autoridades educativas que nos honran con su presencia. Sean todos bienvenidos. Nuestro rector, padre Nicolás Galvis, coordinadora académica Claudia Peña, coordinador de convivencia Alexis García, cuerpo docente, personal administrativo, estudiantes del Colegio Campestre Padre Arturo, jóvenes docentes y directivos, un motivo muy especial nos congregan este día, primero de noviembre, la entrega de los símbolos por parte de los futuros graduandos dos mil veintidós al grado décimo. Son la clara manifestación del deber cumplido, de la etapa culminada. Es un ejercicio de un futuro más y de visiones anticipadas del mañana, pues en ellos reside un plan de vida e innumerables anhelos ante los nuevos conocimientos que los espera. Recibamos a los estudiantes del grado décimo. ¡Gracias! 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 Las practicamos con responsabilidad y respeto. Muy pronto se convertirán en hábitos que afianzarán nuestra formación. Estos valores y sentimientos son los que se expresan en la melodía y notas musicales de nuestro himno nacional e himno del Colegio Campestre Padre Arturo. Invitamos a todos los presentes para que con sentimiento patrio y sentido de pertenencia entonemos a viva voz el himno nacional de la República de Colombia. Ponemos el pie por favor. ¡Gracias! 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 Colegio Campes del Padre Arturo, nos protege la Virgen del Carpinelo. Formación integral para la vida, con los valores del Evangelio. Formación integral para la vida, con los valores del Evangelio. Con la fe y la esperanza, nos formamos para un mundo mejor. Fortaleza y templanza, se encaminan por las sendas del amor. Amar y hacer amar, a Jesús y a la Iglesia, al Papa y a las almas. A María y su grandeza, y nuestra institución. Adquirimos competencias, mejorando habilidades y la sana convivencia. Colegio Campes del Padre Arturo, nos protege la Virgen del Carpinelo. Formación integral para la vida, con los valores del Evangelio. Formación integral para la vida, con los valores del Evangelio. Calidad y humildad, nos enseñan al hermano a ayudar. Proteger la ecología, son acciones de cristianos cada día. Oración y saludo por nuestro Padre Rector, Nicolás Galvis. Buenos días para todos. Quiero presentar un saludo muy especial a los estudiantes de grado 11, la promoción 2022. Quien, en esta ocasión particular, hará entrega de los símbolos de nuestro colegio, a la futura promoción 2023. Este espacio, que se convierte, digamos, en un legado para nuestra institución, pasa del sentimentalismo, porque ya nos vamos, porque vamos a terminar a entender qué es lo que esto realmente significa. Y por eso, antes de encomendarnos al Señor, yo quiero pedirles, como ya lo decía el profesor Manuel, a todos, en este espacio, el mayor respeto. No vamos a hacer un acto circénice, no. Cada símbolo que han escogido para esta celebración tiene un significado especial. Y así lo escucharemos a lo largo de la celebración. Tiene un sentido, lo decía hace un momento, de legado. Es decir, es la herencia de ustedes, muchachos y niñas, de esta promoción 2022, van a dejarles a la futura promoción. Pasando los símbolos, yo creería que de las cosas importantes que tendríamos que dejar en la institución, como recuerdo, será precisamente lo que ustedes son. Ayer conversamos con alguna de las estudiantes y decía, lo importante en la vida es ser auténticos. Y seguramente así los van a recordar, a cada uno con sus particulares, a cada uno con sus particularidades. Más que el escudo, la bandera, nuestros libros, nuestros textos, queremos recordarlos a ustedes con lo que han hecho a lo largo de estos años en el colegio. ¿Se hace entonces la ocasión para pedir al Señor en esta corta oración por ustedes, Grupo de la Promoción 2022? ¿Para qué? Se los decía, ya se los ha dicho en varias ocasiones. Primero, para que sean agradecidos. Es una expresión que me ha quedado muy en la mente y en el corazón de un día que Padre Carlos hacía la oración. Que sean agradecidos. Es decir, que vuelvan al colegio de vez en cuando a saludar, a mostrarnos, ¿cómo es que dicen ustedes? Sus outfits, ¿cómo así? Dije bien. Eso, para que veamos sus nuevos outfits. No, para que veamos qué el colegio ha hecho en ustedes. Regresen para recordar la vida buena que aquí tuvieron. Se los decía, qué noche, la vida de ahora va a ser distinta. Ustedes van a ser anónimos en la sociedad. Ya no va a estar Alexis, ni Claudia, ni su director de grupo llamándolos por el nombre, diciéndoles y alegrándose porque llegaron temprano o tarde al colegio, porque no se pusieron la corbata para el uniforme de gala, porque las medias no son el lugar que están. No. Y ustedes pasan a ser parte de un ambiente distinto. El colegio se vive solamente una vez y por eso esta ceremonia es tan bonita y tan importante. Entonces quiero pedirle al Señor que los asista siempre con su gracia, que los acompañe, que les conceda todos los días el poder ser auténticos, no fotocopias de nadie, auténticos. Y que en todos los lugares donde vayan, que se presenten como estudiantes arturianos. Yo espero que ustedes se sientan orgullosos de haber pasado de ser parte de esta comunidad educativa. Igualmente para ustedes muchachos, grado décimo, grado once ya casi, futura promoción 2023. El legado que reciben se convierte en un compromiso constante. Primero, de mantener en alto el nombre de nuestra institución. Segundo, de acoger con alegría este regalo, esta herencia que esta promoción les entrega. Y tercero, de recordar como se los he visto ya muchas veces en las formaciones, que ustedes son el ejemplo de toda la comunidad que viene detrás. Ustedes serán, son los grandes del colegio. Y no solamente en estatura, yo sé que ellos no son muy grandes, son no tan grandes, sino en el ejemplo. Que ellos, viéndolos, entiendan lo que es hacer parte de esta comunidad educativa. Entonces, lo importante es recordar que tenemos que edificar la vida de nosotros. Vamos entonces, juntos, a orar hoy en nuestro Padre, pidiendo por estos jóvenes que hoy son el centro de esta celebración, para que siempre recuerden esta gracia de la paternidad en Dios y aprendan a comportarse siempre como verdaderos hijos suyos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hoy, precisamente, es una fiesta muy importante en la Iglesia. Celebramos la solemnidad de todos los santos. Es decir, que hoy es el día de todos nosotros. Esta provocación que la Iglesia nos hace, para entender que estamos llamados a la felicidad, porque santidad no es otra cosa, sino felicidad, es lo que queremos pedirle a nuestro siervo de Dios, Padre Arturo. Que Él desde el cielo interceda en favor de todos ustedes. Que Él presente sus oraciones y súplicas, como en eso, toda la vida, delante de María Santísima Consoladora del Carpilero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora Consoladora del Carpinello, siervo de Dios, Padre Arturo, rega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras de la personera estudiantil, Laura Serrano. Muy buenos días al Rector Padre Nicolás Galvis, Coordinador de Convivencia Letís García y Coordinadora Académica Claudia Peña, Administrativos y estudiantes aquí presentes. Hoy les digo mis palabras siendo su personera, persona que violó por sus derechos y deberes a través del Manual de Convivencia y la Libertad. Les digo con mucho orgullo que me fue grato compartir esa experiencia y me hayan dado la posibilidad de ser la persona en la que lo representaba de la mejor manera, que me hayan brindado la oportunidad de ser su líder. Conviértete en el tipo de líder que las personas seguirían voluntariamente, incluso si no tienes el título ni la posición. Brian Tracy Ser un líder es una responsabilidad, pero sobre todo un don, que te da la capacidad de influir, motivar y orientar a las personas con tus acciones y palabras. Ser líder es algo que he desarrollado mediante mi transcurso de vida, de mis vivencias donde me dieron el potencial de realizar cambios y transformaciones. A ustedes, estudiantes arturianos, quiero darles las gracias porque conté con su apoyo, porque son ustedes los que me han ayudado a cumplir con mis objetivos y propósitos planteados durante este legado. Me han ayudado a alcanzar metas y lograr sueños, todo sea por el bienestar y la comodidad colectiva. Me alegro de haber vivido una experiencia más en mi vida y que ustedes hayan sido parte de ella. Ver el crecer del colegio, presenciar el pasar de los años y el transcurso de la madurez del colegio, tanto como afuera como por dentro, y sentirme alegre por todo lo que he cumplido y por lo que hemos logrado. Es gratificante ver cómo se encuentra gran variedad de estudiantes en el colegio, una de las cosas que lo hace resaltar, su diversidad en mentes y talentos, con gran sentido de pertenencia, cultura y orden, que se encuentran valores únicos como la humildad, la fe y el compromiso. Se encuentran saberes distintivos y mentes creativas. En este día quiero darles gracias por darme esta oportunidad y esta experiencia. Gracias. Son importantes porque representan la identidad y pertenencia a la patria y al colegio. La vocación presupone una misión. Si Dios le ha llamado a la enseñanza y a la misión educadora, a través de signos ordinarios y extraordinarios, se ha dado también una meta para alcanzar, llena de altas responsabilidades en relación con la familia, la patria, la iglesia y Dios. Padre Arturo Donofrio. Entrega de símbolos. La Virgen del Carpinello. María Camila Sierra y Karen Jiménez. La Virgen del Carpinello es para nuestra comunidad la guía en el camino, pues con sus enseñanzas y salidas palabras nos ayuda a forjar nuestros pasos para ser personas integrales capaces de ser más para servir mejor. Le pedimos a la Virgen Consoladora del Carpinello que los ayude y que los guíen su nuevo camino, para que llenos de sabiduría y prosperidad puedan alcanzar sus sueños y metas como personas sabias y de buen corazón. Recibimos a María Consoladora del Carpinello como nuestra guía de protección para que nos siga auxiliando, convirtiendo y consolando. Así, por medio del aprendizaje, sigamos fieles y dispuestos a continuar conociendo al Señor Jesús como signo de la presencia del Reino de Dios entre los estudiantes. La imagen del Padre Arturo Donofrio es inspiración para los misioneros de la Vena Redención, para que continúen con el legado dejado por el fundador, que sin importar las adversidades que se le presentaron en el arduo camino hacia la consagración sacerdotal, no desistió de su sueño de ser misionero. Finalmente, el 12 de marzo de 1938, fue consagrado sacerdote y en la Navidad de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó con su gran obra, tras recibir en su hogar a los primeros infantes víctimas de la guerra. El Padre Arturo Donofrio nos dejó una gran enseñanza, que con humildad, esfuerzo y perseverancia, los sueños y las metas se pueden cumplir. Por eso, le pedimos al Padre Arturo Donofrio que los guíe por el nuevo camino, para que logren cumplir sus sueños y metas con ayuda de la Virgen Consolada del Carpinero, siendo personas sabias y de buen corazón. Recibimos la imagen del Padre Arturo Donofrio como símbolo de humildad y perseverancia en la fe, poniendo en alto su buen nombre como el gran maestro que ha sido a través de la historia, acogiendo su ejemplo de vida por medio del aprendizaje del amor a quien más lo necesita, y difundiendo su gran obra entre padres de familia, a amigos y estudiantes del Colegio Campestre Padre Arturo. Guía académica, Karen Sofía Lozano y Kevin Santiago Ordóñez. Con esta guía esperamos que continúen con la tradición de nuestra región, el espíritu deportivo y el deseo de continuar con la investigación y la ciencia, teniendo sentido de pertenencia por nuestras creencias y la búsqueda del deporte. Y el deporte como sentido de amistad y pluralidad y la búsqueda de nuevas experiencias significativas. Crecimos este libro prometiendo llevar con nosotros el rescate de nuestra cultura, el amor por el deporte como símbolo de amistad, unión y fraternidad. Y prometemos seguir en la búsqueda de nuevos saberes con el fin de dejar en alto el nombre del Colegio Campestre Padre Arturo. Escudo del Colegio Campestre Padre Arturo, Laura Sofía Serrano, Laura Melisa Castañeda Cumbi. Hacemos entrega de este símbolo que nos identifica como estudiantes arturianos. El escudo del colegio está compuesto por la corona de la Virgen Consoladora del Carpinello y las estrellas que representan el valor con el cual hay que vivir cada mes. El paisaje elevado del Huila con el cielo azul que representa el deseo de la santidad y el verde del paisaje del Valle del Magdalena. También está el árbol que representa nuestro compromiso ecológico. La cruz que representa a los misioneros de la Virgen de Redención y el libro abierto que representa las dos verdades. La fe expresada a través del Evangelio y el saber científico. El sol que representa el calor de la fraternidad. También están los olivos que representan una competencia sana. La energía y el vigor que tenemos que cumplir al hacer nuestros quehaceres y la cinta con el lema Virtus Vinci. Un nombre virtuoso es un nombre vencedor. En nombre de todos los integrantes del Colegio Campestre Padre Arturo lo recibimos con totalmente orgullo. Y decoro siendo el símbolo de la fraternidad y unión entre los miembros del Colegio Campestre Padre Arturo. La lucha, la responsabilidad, la inteligencia y la inteligencia que con entusiasmo y dedicación seguiremos trabajando para un mejor vivir. Banderas del Colegio Campestre Padre Arturo, Carlos Castillo y Yuley Duque Ricaurte. Al entregarles la bandera de nuestra institución a ustedes, futuros bachilleres 2023, queremos manifestarles que confiamos en ustedes. Confiamos en que ustedes no solo respetarán, sino que enseñarán y orientarán a todos los estudiantes de la institución sobre las potencialidades que ofrece el Colegio Campestre Padre Arturo. La bandera de nuestro colegio tiene tres franjas iguales, de color azul, blanco y verde. También están acompañadas de dos estrellas, de ocho puntas cada una, formando una figura que es un arco. El color azul representa el deseo por el saber, el deseo por conocer y adentrarnos en un mundo nuevo, lleno de posibilidades y oportunidades. También representa la espiritualidad mariana, ya que María, la Virgen Consoladora del Carpinelo, es la protectora no solo de los misioneros de la Divina Redención, sino de todos los estudiantes y miembros del Colegio Campestre Padre Arturo. El color blanco representa la virtud, la pureza, la santidad y la paz, pues el Colegio Campestre Padre Arturo, en su compromiso con ofrecer una formación integral, está dispuesto a ofrecer a sus estudiantes todos estos valores que vemos hoy en día, debido a una Colombia abierta a la reconciliación propia del postconflicto. El color verde representa el lado campestre de nuestra institución, y a su vez tiene una estrecha relación con el escudo del colegio, en el que se plasman el neado del Huila y el valle del Magdalena. A su vez también nos recuerda el compromiso que tenemos todos los miembros de la institución con la naturaleza, pues nosotros somos los administradores de la creación. Y por último, las dos estrellas del colegio, formadas de ocho puntas, tienen dos significados. El primero es que representa mes a mes las virtudes marianas, y el segundo es que representan la celebración y un homenaje a todos los miembros de la institución, por esta bella obra del Padre Arturo y de la institución. Recibimos este símbolo en nombre de todos nuestros compañeros, con el ánimo ferviente de llevar en alto sus hermosos colores, que nos recuerda la devoción de María, la inmensidad y profundidad del conocimiento de Dios, el universo y del hombre. Bandera de Colombia, Juan David Cerquera y María José Quintero. Entregamos la bandera que simboliza riqueza, esperanza, progreso y oportunidades para los jóvenes del Colegio Campes del Padre Arturo. Que la amistad, el respeto sean los valores que integren la comunidad hoy y siempre. Recibimos la bandera con entusiasmo, esperando obtener los mejores resultados. Velaremos por llevar en alto los valores aprendidos en nuestro colegio. La bandera de Colombia representa el compromiso social que como jóvenes tendremos con el país, pues seremos testigos de un nuevo cambio, el cual será fomentado con justicia y libertad en la constitución de un país más crítico. Y como apoyo de admiración para los chicos de grado décimo y undécimo, para afrontar los nuevos retos y responsabilidades que se avecinan, les vamos a regalar un último fuerte aplauso. ¡Gracias!